Muchas gracias chicos, aquí nos encontramos pleno centro de Córdoba, estamos Obispo Trejo y Duarte Quirós frente al Colegio Nacional del Montserrat, que hoy ha vuelto a las clases presenciales. Se están tomando los exámenes por diferentes turnos, por supuesto con todo un protocolo ya elaborado y todo lo que van viendo afuera son los papás que están esperando a los chicos que estén rindiendo justamente el examen de ingreso, por eso con mucha expectativa, mucho nerviosismo aquí afuera sobre el área peatonal. Les vamos a mostrar el protocolo, primero que han comenzado a realizar desde hoy aquí en el Colegio Montserrat, fíjense que están los conos, bien delimitado el acceso, tenés un ingreso que es aquí por Obispo Trejo y otro ingreso que es por Duarte Quirós dependiendo al aula que vayas. Ahí lo tenés muy bien señalizado en el cartel que te indica, ves, aula 8, 9, 10, 11, 12 por Duarte Quirós y las otras aulas 18, 19, 20 por Obispo Trejo. Ahí los chicos van viendo según el aula que tienen y van viendo a dónde tienen que dirigirse para ingresar al Colegio Nacional de Montserrat. En los próximos días también el Colegio Superior Manuel Belgrano, el otro colegio nacional que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba, va a estar retomando también las clases, muy parecido a lo que está pasando.